EcoCareMap es una app que busca concientizar al usuario con respecto al cambio climático y acciones que ayuden a frenarlo, a través de diversas funciones educativas y de asistencia personal. Sus funciones sirven para fomentar la integración y capacitación de las personas que viven en ciudades altamente pobladas en todo el mundo y con interés por cuidar al planeta. Es un mapa geográfico que muestra puntos de localización para tachas de basura, lugares de recolección para material reciclable y datos curiosos sobre la contaminación. Un calendario donde podamos compartir fotos o selfies haciendo acciones amigables con el medio ambiente y revisar sobre los cambios repentinos sobre el clima. También habrá un manual llamado C-Verde en el que podremos consultar más técnicas autosustentables. EcoCareMap ofrece en una sola herramienta la oportunidad de observar y reconstruir al medio ambiente junto con todas las comunidades del planeta. Vota por EcoCareMap.